El 3 A ver el 3 ¡Fuera! Fuera, fuera ¿Un punto para ellos? No, un punto no, fuera, fuera No, 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 fuera No, no, se pone otra vez un cero Lo que queráis No, es fuera No, es fuera Fuera, no, fuera Fuera, no, fuera Fuera, no, fuera No, es que hay que repetir Es porque sean esos seis ¡Es fuera! Y tienes el mismo número ¡Quiero jugar! ¡Uno, uno, cero! ¡No, quiero jugar! El 6 ¡A ver quién es el 6! ¡Seis! ¡Nada! ¡Seis! 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 Si yo soy por el culo te la hico Y a ti te la meto por el chocho ¿Tú quieres? ¡Ese! ¡Te la mete petete hijo! ¡Perdona! ¡Vuelve ahorita! ¡Joder! ¡Vuelve ahorita! ¡Vuelve ahorita! ¡Ese! ¡Uno! ¡Ese! ¡Ese! ¡Perdona! ¡Seis! ¡Ese! ¡Ese! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Perdona! ¿No puedo? ¿Perdona aquí? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Anda! 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 ¡Venga, el 5! ¡Espate, los dos! ¡Apagador! ¡El 1! ¡El 1! ¡El 1! ¡El 1! ¡Joder, macho! ¿No tenemos 1? ¿No tenemos 1? ¿No tenemos 1? ¡No!